Hernán es el rey, el de mayor fuerza en este canto, pero más que cantor, para mí es un compositor. Escribe las cuecas más hermosas que yo he escuchado. Voy a darles a ustedes la letra de una de ellas, donde Hernán toma una primera parte que dice Quisiera ser zapatito, que hay alguna décima por ahí que empieza, quisiera ser zapatito. Pero lo demás lo agrega Hernán en esta forma. Quisiera ser zapatito y calzar tu lindo pie para ir donde tú vayas y en cada paso que ves. Cepillo de tu pelo para peinar tu sedoso cabello acariciar. Acariciarte sí, sino vestido, para rozar tu cuerpo tan bien ceñido. Y un collar de diamantes para abrazarte. Voy a leer varios, varias cuecas. Dos pitucos están bailando. En cueca no dan ni en bola. Le sirven un cacho de chicha y piden una Coca-Cola. Nuestra danza chilena, pura nobleza. Si no sabe bailarla, ¡ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza sí! Con mucho esmero, la dejaron de herencia a nuestros abuelos. Yo soy roto chileno, pasa un pañuelo. Un payador muy re guapo y una niña jovencita le cantaba en su guitarra qué cosas tan re bonitas. Vergonzosa la niña lanzó un suspiro. Como fue tan profundo, rompió el corpiño. Rompió el corpiño sí y el payador llegó a cortar las cuerdas de la impresión. Se ríe la gente del incidente. Esto se llama la cueca disfrazada. Le están quitando el sabor y a mi cueca que es chilena. Es igual que le sacaran la cheya a mi bandera. Es pedazo de mi tierra y tiene vida. Así como es alegre, es muy sentida. Es muy sentida así, la llevo en mi alma. Y es picardí y gracia para cantarla. La cueca disfrazada no vale nada. Aunque no soy cerrajero, de llaves tengo un manojo. Con una sola mirada, le hago medir al sarrojo. De clabucho. De clabucho una curva. Después va a explicarnos lo que es clabucho, por favor. De clabucho una curva, una derecha, un rico peinecillo y una maestra. Una maestra sí, yo soy buen clavo. Me tiritan las chapas y los candaos. Si hasta las calles fondo, le hago mondongo. ¿Qué es lo que es la clabucho? Clabucho, clavo es un... Bueno, igual que la profesión de albañeja, es una rama, un ladrón. Es clabucho. Es que sale con llaves, de un atago de llaves. Mira a un sarrojo, sabe cuál del atago que tiene le hace a esto. Y eso bajo, le clabucho una curva, se complace de llaves. Y cuando no es que... Siempre se pone ejemplos. Le hago mondongo porque... Tiene una mujer en cachayos, está medio puro. ¡Ah, se le mondó un mondongo! Hernán, yo quisiera que cantara... primero la del zapatito. Por favor. ¿Con quién lo va a acompañar? Porque es un regio... Toca muy bien el pandero. ¿Con pandero va a ser la primera? No, con... Ya. Con tormento, entonces. El zapatito está de la menor. De la menor. Estos son deales patroceras. Estos españoles son deales. El zapatito está de la menor. Vivirá y calzar, y calzar tu lindo pie. Vivirá para ir, para ir donde tú vayas. Vivirá y encabar, en cada vaso que ves. Vivirá y quiera, y quiera ver tus zapatos. Cepillo de tu pecho, caramba, para peinarte. Luceos o cabello, caramba, acariciarte. Cepillo de tu pecho, caramba, para peinarte. Acariciarte, caramba, fino vecino. Para rozar tu cuerpo, caramba, también seguido. Un collar de diamante, caramba, para abrazarte.